selva señores primero sargento valmir coordenador de centro de instrucción de subevivencia a la selva directamente de acá de santo domingo de los tachilas el tercer bio black con la lenda arnovicina de discovery channel demostrando cómo se tira un gusano de brasil hola vamos a ver cómo sale este gusano maravilloso mira lo que tenemos exquisito es como si comiste esto es un manjar si un manjar del dios es maravilloso una cosa como esta usted se encuentra acá en safari leader cup ecuador o entonces en cice brasil con la mano es más fácil si creo que me va con la mano buenazo que todos tienen eso aquí nunca falla todos tiene su gusano no 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 y